Venimos planteando hace un tiempo porque también con el tipo de arboleda que hay, que tiene raíces bastante importantes, ha hecho algunos destrozos dentro del 12, se truta agua, no está de manera regular la vereda, hay estudiantes con alguna discapacidad que concurren al establecimiento, la rampa de acceso que tenemos no es la adecuada porque no tiene la pendiente suficiente. Entonces, cuando nosotros hicimos la consulta, por vía de formulario, y vinimos hoy para obtener una respuesta, nos encontramos con que la vereda que se va a hacer la mejora es sobre la parte de su ferrocarril, porque según tiene que ser espacios públicos. Nosotros consideramos que la escuela, al ser un espacio público, porque pertenecemos al gobierno de la provincia y al ser esto una obra donde se va a hacer una relación entre provincia, municipalidad y nación, consideramos que estábamos contemplados porque no somos frentistas privados. Y bueno, la respuesta que obtenemos es que tiene que ser por FODEMEP y bueno, y seguiremos intentando por esa vía, aunque ya hemos presentado la mejora de la entrada de la escuela y el pedido. Pero bueno, seguiremos intentando y esperando que tenga una respuesta favorable, ya que esta obra podría incluirse, aunque sea con fondo de FODEMEP, y mientras ya tenemos todo el disturbio de las máquinas y que estén rompiendo, que se pueda hacer en ese momento para después no perjudicarnos cuando volvamos a tener habilitado todo el ingreso a la escuela. ¡Gracias!